En otro orden, un conductor en presunto estado de ebriedad dañó un vehículo al intentar escapar de la policía. Este caso ocurrió en el Boulevard Arturo Castellano, cerca del castillo de la Policía Nacional Civil. Veamos la nota. En esta camioneta viajaban cuatro hombres, se presume que todos en estado de ebriedad. Del Boulevard Arturo Castellano subieron en sentido contrario por esta calle, cuando fueron detectados por la policía. Le hacen la señal de alto y estos no se detienen, pero posteriormente retroceden. Y en el retroceso pasan golpeando el vehículo que está estacionado aquí. El vehículo llega hasta el Boulevard Venezuela, Arturo Castellano. El conductor de la camioneta perdió el control y terminó sobre el separador del Boulevard Arturo Castellano. Pero a pesar de los daños, la PNC no pudo determinar quién fue el responsable del choque. Se bajan del vehículo. Cuando el compañero llega, ya nadie está en el volante, por lo tanto no se presume. O sea, no se puede deducir quién es el conductor. Por lo tanto, al venir los compañeros de tránsito, pues hacen un procedimiento normal en el cual no hay detención por no saber quién es el conductor. En este caso, el responsable del accidente no fue detenido, pero el vehículo fue remitido al predio de Shanghái. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Buquilla.